Maestra conquista las redes por su inteligencia e increíble belleza. Recientemente, una docente venezolana ha acaparado la atención de los usuarios en TikTok, donde incluso ya fue bautizada como la maestra de matemáticas. El motivo de que se volviera viral en la plataforma se debió a un video en el que presume cómoda clases. Sin embargo, lo que en realidad conquistó a todos fue su belleza e increíble figura. Su nombre es Joari Michelle Ríos, pero en realidad no es maestra de matemáticas, sino es instructora de vuelo. Pero el apodo la maestra de matemáticas se lo puso a algún internauta que compartió una de sus grabaciones, por lo que las personas lo empezaron a identificar de esa manera. Joari comenzó a usar TikTok desde hace unos años y es conocida por sumarse a los retos virales y hacer coreografías, pero gracias a su belleza logró conseguir muchos seguidores. Sin embargo, su popularidad explotó cuando publicó este video, donde aparece impartiendo una capacitación.